Hoy que tenemos mucho tiempo de querernos Quiero que juntos brindemos por nuestro amor Que recordemos los momentos más felices Y con un brindis que se marque nuestro amor Olvidaremos las penas que nos dimos Recordaremos lo mejor de nuestro amor Levantaremos nuestras copas muy contentos Y brindaremos porque dure nuestro amor Toma tu copa, tú, tomo la mía y yo Y brindaremos porque dure nuestro amor Toma tu copa, tú, tomo la mía y yo Y brindaremos porque dure nuestro amor Hoy que tenemos mucho tiempo de querernos Quiero que juntos brindemos por nuestro amor Que recordemos los momentos más felices Y con un brindis que se marque nuestro amor Olvidaremos las penas que nos dimos Recordaremos lo mejor de nuestro amor Levantaremos nuestras copas muy contentos Y brindaremos porque dure nuestro amor Toma tu copa, tú, tomo la mía y yo Y brindaremos porque dure nuestro amor Toma tu copa, tú, tomo la mía y yo Y brindaremos porque dure nuestro amor Toma tu copa, tú, tomo la mía y yo